Son unas relaciones de dependencia, son unas relaciones en las que el hombre ordena y manda y la mujer obedece y acata y cuando ésta intenta rebelarse, es vejada, insultada, agredida e incluso asesinada. Por tanto, el modelo que tenemos no nos sirve. Yo creo que las medidas que en el minuto uno, ahora veremos, toman, tomamos las administraciones públicas simplemente van a ser elementos paliativos que van a intentar aislar el virus, el virus del machismo, pero que nunca lo van a contar de raíz. Por tanto, a mi juicio, la mejor prevención en materia de violencia de género es la educación. La labor de los maestros, profesores, catedráticos es imprescindible. Este es el primer. Yo creo que la violencia de género es una pandemia cuyo virus infecto, por decirlo de alguna manera, es el machismo. Y a partir de aquí, podremos tomar, como digo, todas aquellas medidas tendentes a aislar este virus, pero la única forma de acabar de raíz con él, insisto, es cambiar el modelo social. Hasta que las relaciones entre hombres y mujeres no se normalicen, hasta que no eduquemos en valores, hasta que no eduquemos en igualdad, no conseguiremos que los maltratadores ejercen violencia contra las mujeres. La violencia de género, decía Kofi Annan, que es quizá la violencia que más vergüenza le produce, porque no tiene ni límite en el tiempo, ni límite cultural, ni límite económico. Yo allá diría, ni límite geográfico. Estamos atravesando en este momento, y prometo ir enseguida ya al minuto uno, una situación complicada, a mi juicio por tres motivos. Primero, porque el fenómeno de la violencia de género se está normalizando con la carga peyorativa que ello conlleva. En segundo lugar, tal y como señalaba tanto Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, como Miguel Llorente, ex-delegado de Gobierno para la violencia de género, el machismo ha tomado de nuevo fuerza, aspectos tales como, por una parte, la violencia de control, aspectos tales como la imposición de la custodia compartida de los hijos, una vez que se ha producido el divorcio, o aspectos tales como la coyuntura económica, que es verdad, hay que criticarla, porque efectivamente, ante una situación de desastre económico como la que estamos sufriendo, pues lógicamente la mujer tiene mayores problemas para evitarse del mal tratador. Por tanto, no es el mejor momento. Yo recuerdo que en el año 2010, cuando Batasar Garzón inauguraba, con la, por aquel entonces, ministra de Igualdad, Viviana Aido, un curso sobre violencia de género en esta misma localidad, reproducíamos estas palabras. Cuatro años después, no solamente no hemos avanzado nada, sino que tenemos un 3% de recortes en todos los ámbitos de defensa de la violencia contra la mujer, sino que hablamos ya de un 50%, por ejemplo, de recortes en el Instituto de la Mujer. Y dicho esto, sí me gustaría comentarles algunos datos estadísticos sacados recientemente, tanto del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de la Mujer, perteneciente al Consejo General del Poder Judicial, como al estudio encargado por la Secretaria de Estado de Igualdad con respecto a la percepción exterior que los españoles y españolas tenemos con respecto a la situación de la violencia de género, a cómo ven ellos la igualdad, o el estado de igualdad entre los hombres y las mujeres actualmente, y sobre todo también con respecto a aquellos tópicos típicos que habitualmente utilizamos en el tema de violencia de género. A mí me da miedo hablar de este tema porque creo que se ha dicho mucho y se ha dicho casi todo, pero casi todo además se ha dicho bien, por tanto espero no repetirme. Mirad, vamos al minuto uno. Cuando una persona, cuando una víctima de género decide presentar una denuncia, viene en comisaría, viene en cuartel de guardia civil, vienen los juzgados, todos sabéis que tenemos 106 juzgados exclusivos sobre violencia de género y 355 juzgados de competencias compartidas, sólo el 70,7% de las denuncias presentadas se interponen por parte de las mujeres afectadas por esa violencia. El 70,7. Y de ese 70,7%, el 61,9% se presentan, como digo, en comisarías de policía y cuarteles de guardia civil. Y el 8,8% restante se presentan en los juzgados. ¿Quiénes presentan más denuncias? Pues mirad, por una parte, la policía en intervenciones directas en un porcentaje del 14,8. Los partes de lesiones en un 15,1. El 2% pues cede de familias, vecinos y personas allegadas a las víctimas. Y por último, 1,7% en centros asistenciales y concertados. Es llamativo a mi juicio ese 2%, únicamente 2%, de personas familiares allegadas a las víctimas que presentan la denuncia. ¿Qué argumentan las mujeres víctimas de violencia para no denunciar? Como saben, en más de un 80%, miedo al agresor. En más de un 30%, el tener hijos. Y en más de un 20%, sienten vergüenza. Fíjense la paradoja. No solamente son agredidas, sino que además sienten vergüenza con respecto a su entorno. No les es grato que dichos entornos sepan que ella es una mujer maltratada. En el último año, solo una de cada tres mujeres que ha sido asesinada había presentado denuncia. Para nosotros, en el Ministerio del Interior, el minuto uno empieza cuando tenemos conocimiento, mediante una denuncia, de una agresión. En ese momento, se pone la maquinaria en marcha. Mirad, el punto de inflexión en el Ministerio del Interior con la violencia de género se produce a raíz de la celebración de un Consejo de Ministros, de 15 de diciembre de 2006, en el que se aprueba un paquete de medidas para luchar contra la violencia de género. Por aquel entonces, vicepresidenta del gobierno, Teresa Fernández de la Beca, sugiere al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que ponga en marcha un sistema integral de seguimiento de violencia de género. En el Ministerio del Interior, este sistema se denomina BioGEN o VDG. En realidad, es una herramienta, una herramienta de ámbito nacional, que pretende mejorar la protección de la mujer maltratada. Es una aplicación informática web que intenta aunar, unificar, bajo un mismo paraguas, a todos aquellos organismos e instituciones que están luchando contra la violencia machista. En un primer momento, se incorporan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Guardia Civil, a través de lo que llamamos el EMUBE, el EMUBE son los equipos Mujer y Menor. Se crea en el año 1995, se ascribe a las unidades orgánicas de policía judicial y están distribuidos por toda España, se distribuye en Comarcal, Provincial y Centralmente, en 222 puestos. El Cuerpo Nacional de Policía tiene dos unidades especializadas. Por una parte, el GRUME, un grupo de menores del que no vamos a hablar, estamos en violencia de género, y por otra parte, la OPAP, la Unidad de Prevención, Ayuda y Protección a la Mujer Maltracada. La OPAP, frente al EMUBE de Guardia Civil, no pertenece a Policía Judicial, pertenece a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Son las personas que, en las distintas comisarías, atienden a las víctimas que van a denunciar. Hacen una labor de seguimiento, tanto de la víctima como del persunto agresor. Por otra parte, tenemos el SAF. El SAF es el Servicio de Asistencia a la Familia. Pertenece también a Policía Judicial, trabajan bajo las investigaciones de los jueces, y se tienen una labor investigadora, ellos detienen, ellos investigan, tienen una labor mucho más operativa. Estos son, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, las unidades que se encargan de atender a las personas que van a denunciar violencia de género. Posteriormente, realizamos una experiencia piloto con las policías locales. Por cierto, la primera experiencia, que fue un éxito tremendo, lo hicimos aquí en Antalucía, justamente con la ciudad de Córdoba. Ahora mismo tenemos más de 50 cuerpos de policía local adscritos al sistema biogénico. Y confiamos en que cada vez sean mayores los cuerpos de policía local que se adscriman al mismo. Estar fuera de este sistema de biogénico, que como saben garantiza que cualquier víctima de violencia de género pueda pasar de una comunidad a otra siendo permanentemente protegidos por los cuerpos que operen en dicha nueva comunidad autónoma. Pues como les decía, posteriormente se van incorporando nuevos núcleos de policía local. se integran también instituciones peritenciarias, que es el fundamental, fiscalía, por supuesto el poder judicial, sin duda, servicios sociales y todas aquellas instituciones que hacen referencia a la violencia de género. ¿Cómo nos guiamos? Pues miren, nos guiamos... Voy a ir más deprisa para verla. Me da la presión que estoy acaparando demasiado tiempo. Se establece lo que llamamos la valoración policial de riesgo. ¿Qué es una situación de riesgo? Pues llamamos en policía situación de riesgo a toda aquella circunstancia, a toda aquella situación que va asociada al aumento de probabilidad que una víctima de violencia de género pueda sufrir una nueva agresión. Dejando claro dos cosas. Primero, el hecho de que aparezca una nueva situación de riesgo no conlleva necesariamente que se produzca la agresión consecuente. Y segundo, y cuidado con esto, una valoración de riesgo nueva no implica necesariamente que sea una causa de la agresión. Es decir, el que una persona beba puede aumentar las probabilidades que agreda a su compañera sentimental. Pero la bebida no es una causa para agredir a dicha víctima, ¿verdad? Y con eso hay que tener mucho cuidado. Les puedo decir que actualmente, según el Consejo General del Poder Judicial, el último estudio realizado que coincide con el que tenemos en interior referente al primer trimestre, nos dice que en España hay un promedio de 338 denuncias diarias. Fíjese que esto es una barbaridad. Nuestro juicio es una barbaridad. Si recuerdan, en el estudio que encarga la Secretaría de Estado de Igualdad, hay unos datos tremendamente preocupantes que lógicamente afectan al ánimo, no a la profesionalidad del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Cívica. Sobre una muestra de 2.580 personas encuestadas, el 92% consideran inaceptable la violencia de género. Claro, la pregunta es ¿qué ocurre con el 8% restante? Bueno, pues mire, del 8% restante, entre un 6 y un 7% de ese 8% restante, consideran que la violencia de género ha existido siempre y que existirá siempre. Es decir, resignación cristiana. Siempre se ha agredido a las mujeres y se va a seguir agrediendo a las mujeres. Y entre un 1 y un 2% opinan que la violencia de género es aceptable en algunos casos. Si nos fijamos en el tramo las personas que toman estas decisiones son personas mayores inactivas económicamente con poquísimos estudios y un nivel cultural muy bajo. Normalmente residen en núcleos rurales. Voy más allá. El 38% considera que las mujeres no, perdón, es el 35%, un poquitín más de un tercio, consideran que las mujeres son agredidas porque ellas lo consienten. Un 35% considera que las mujeres son agredidas porque ellas lo consienten. Es decir, porque os dejáis. Cuando os pegamos os dejáis, se conoce que os gusta. Estos datos yo creo que hablamos y solos. Pero es que un 38% consiente con lo que llamamos la violencia de control. Es decir, ven lógico que el marido, que el compañero sentimental, hurgue en el teléfono móvil le diga a su mujer, claro, la expresión a su mujer, posesión, ¿verdad? ¿Cómo tiene que vestir? ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué amistades tiene que tener? Claro, con este plantel se pueden ustedes imaginar que cuando una persona llega a una comisaría a denunciar malos tratos y con la ley 2004, perdón, con la ley 2001, bueno, por Dios, con la ley 1-2004 de protección integral, que creo que es lo mejor que se ha hecho en mucho tiempo en este país para luchar contra la violencia de género, que además todas y todos sabemos que tienen una clara intención y sitúan a la víctima por primera vez en el centro de problema, se le aplica un protocolo, un protocolo que a veces es demasiado exceso y además puede que en ese momento cuando la víctima está abrumada, obviamente, pues, no sea el mejor momento para detenerse en algunos detalles que para nosotros sí son fundamentales, pero claro, no sé si para la víctima también y sobre todo como ya se quedó con el diálogo pues me van a a preguntar algunas cuestiones, así les digo que los protocolos, es decir, lo que llamamos la valoración policial de riesgo que está establecida, que nosotros trabajamos científicamente tanto con la Universidad Autónoma de Madrid como con la de Barcelona, como con el Instituto Intercriminológico, de Andalucía que saben que tienen la sede en Málaga, pues, estamos variando continuamente los ítems porque es cierto que en este tipo de relaciones donde la víctima tiene o ha tenido una relación afectiva con su agresor, el hacer prospectiva resulta complicado, muy complicado. tenemos que ir afinando porque lógicamente yo fíjese siempre la máxima intubio pro reo yo creo que en esta ocasión deberíamos cambiarla por la máxima intubio pro víctima porque cuando una señora va a denunciar no creo que lo va por gusto. lo que intentamos en principio es aunar todas las pruebas posibles inmediatamente como saben se detiene al presunto fíjense los presuntos en este caso a diferencia de otro tipo de delitos no suelen huir o bien intentan suicidarse o bien se suicidan la lástima es que no se suiciden antes de matar a su a su cónduge pero claro eso no es posible o bien se entregan y manifiestan una actitud de descanso es verdad que en un mínimo porcentaje se derrumban niegan haber agredido y lógicamente pues lo que se hace es proponer la disposición judicial después de haber hecho esa valoración policial de riesgo que fíjense les digo que casi al 100% en esa primera toma de contacto resulta más dura que en ulteriores estudios es decir todos saben que tenemos establecido un bárego es decir riesgo máximo riesgo alto riesgo medio riesgo bajo y no se percibe riesgo les puedo adelantar creo que si no se lo adelantaron ayer una primicia estamos elaborando en el ministerio del interior un nuevo bárego el 4.0 vamos perfeccionando según vamos observando ciertas deficiencias ya vamos por el cuarto bárego para lograr ajustarnos a las situaciones reales yo no soy moderadora así ¿verdad? bueno lo dejamos aquí y luego le digo para no acaparar a continuación tiene la palabra Laura Sears Obrado la invitada de preso y el director de la invitación bueno muchas muchas gracias muy buenos días a todos y a todas A ver, ahora No, micrófono No pasa nada No, no, no Apriétale abajo Sí, sí, aquí Ahora Muy buenos días a todos y a todas Yo también estoy encantada de estar aquí con Mariana, de compartir esta mesa con mis amigos, como Juan que me ha acabado de contar y ha sido una alegría verle como gente a la que valoró y apreció como gente a la que admiro, como Gloria que muchos gustos me ha dado en este último año